Hoy es un día muy importante, se van a dar a conocer las ofertas económicas financieras del emprendimiento hidroeléctrico, los emprendimientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz, tanto la represa Néstor Kirchner como la represa Jorge Zepernik. La represa Néstor Kirchner de 1.140 megavatios y la Jorge Zepernik de 600 megavatios. O sea, van a aportar al sistema 1.740 megavatios más que forman parte de lo que fue la década ganada de Argentina. O sea, hoy esta obra marca un jalón de la próxima década argentina que esperemos que para el sector energético sea tan conveniente y tan provechosa y de tanto crecimiento y desarrollo como lo fue la década 2003-2013. En la década del 90, o sea, en la década que yo digo perdida, se hicieron nueve gasoductos para exportar, mientras el 50% de los argentinos no tenían gas. Y la industria argentina no podía tomar ni un metro cúbico más por falta de gasoductos internos. El negocio era producir gas barato en la Argentina, venderlo muy barato en frontera y del otro lado de la frontera, lo que valía 2 dólares en la frontera en Neuquén, del otro lado valía 29 dólares en el Citygate de Santiago. La misma empresa era la que hacía la ilusión. Por eso hoy estamos trabajando muy fuertemente con los arbitrajes porque evidentemente acá ha habido una estafa, un fraude energético fenomenal en la Argentina. Inclusive se exportaba sobre base de reservas certificadas que, vamos a hablar como se dice vulgarmente, eran truchas. O sea, no había el volumen de reservas que ellos decían tener para generar ese proceso de exportación de combustible. Luego, cuando ellos hablan que caen nuestras reservas en realidad, lo que está cayendo es la mentira. La realidad es que estamos llevando adelante un proceso de promoción y diversificación de la matriz a través de estas represas, por ejemplo, a través de la repotenciación y terminación de Yacyretá y Atucha. Acá no hay más especulación porque la ley de soberanía energética, que no es solamente la ley de que es propio YPF, no, no, es la ley que ordena, que manda a que las empresas produzcan los volúmenes necesarios en función de las potencialidades de los nacimientos para tener debidamente abastecido el mercado argentino, para seguir trabajando en ese círculo virtuoso que es el crecimiento exponencial de la industria argentina. De las 5 ofertas que se presentaron, llegaron a esta instancia 4. Una quedó fuera en la etapa anterior por déficit en la presentación de información requerida. Y las que quedaron hoy son Sinoidro, Iexa, Esuco, Chediac y Austral, que es la UTE número 1. La UTE número 2 es Yesuba, Electroingeniería e Hidrocuyo. La número 3 es Odebrecht, Alstom e Imsa. La 4 es Panedile, Hidroeléctrica, Ameguino, Eleprin, Gelport e Isolux. La quinta, la que quedó afuera, es la UTE formada por OAS, Hyundai, Cartelone, Robela Carranza y Comercio del Plata, que no pasó a la etapa 1 por distintos motivos que son falta en la presentación de financiamiento fundamentalmente en los términos que quedaron. Entonces finalmente en esta etapa de hoy quedan 16 empresas, de las 21 originalmente que había, 4 UTE conformadas por 11 empresas argentinas, 2 chinas, una francesa, una brasileña y una española. Creemos que esta obra es central para esta década a ganar, es fundamental para este modelo y este proyecto de desarrollo político, social y económico que lleva adelante la Presidenta en la Argentina.